Del 22 al 24 de septiembre, de nueva cuenta el Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta la cobertura del evento más importante en materia de medio ambiente, energías renovables e innovación. Foro Internacional Alternativas Verdes, Ciudades Sustentables 2016. Durante tres días, especialistas nacionales e internacionales, autoridades, empresarios, estudiantes y otros invitados se dan cita para discutir, proponer y analizar iniciativas y políticas públicas que fomenten el desarrollo sustentable, la movilidad sustentable, ordenamiento territorial, salud ambiental, ecozonas, ciudades y biodiversidad, urbanismo, residuos sólidos, diseño y moda sustentable, transmisión en vivo. Foro Internacional Alternativas Verdes, Ciudades Sustentables 2016. Desde el Centro de Congresos y Convenciones Morelos en Xochitlpec, del 22 al 24 de septiembre. Canal 49, el canal de Morelos y las cuatro emisoras de la Radio de Morelos.